Bueno, volvemos a ver una heladera Sancho, que tiene el modelo, bueno, esto es lo que normalmente encontramos cuando vamos a ver una heladera, es lo más normal, en este caso vamos a desarmar porque el motor no está encendiendo, así que vamos a sacar esa tapita de ahí y vamos a sacar el kit de arranque para revisarlo. Bueno, para revisar lo que hice fue sacar el soporte del timer, sacamos la tapa y ahí nos encontramos con el kit de arranque, lo que vamos a ver es lo que hace ahora cuando nosotros encendemos la heladera. ¿Se escuchó? Eso fue el protector térmico que cortó, así que lo que vamos a hacer ahora es revisar el protector térmico, sabemos que está bien, pero vamos a revisar también el relé de PTC. Bueno, acá sacamos el relé de PTC y lo que vamos a ver es si este relé tiene continuidad o no, por eso lo pusimos para medir continuidad en el multímetro y lo que vamos a hacer ahora es colocar una punta acá y otra punta acá. Como vemos el relé no está roto, así que no es un problema del kit de arranque por lo menos en la parte del relé, vamos a probar el protector térmico, pero ya lo escuchamos accionar, así que igual lo vamos a sacar para comprobar y vamos a ver cómo seguimos. Bueno, acá lo que tengo es el protector térmico de la heladera y en este caso nosotros tenemos la conexión de línea que viene acá y por este punto de conexión de acá es que se conecta al termetic del motocompresor. En este caso estaba un poquito caliente, lo dejamos enfriar y ahora vamos a medir la continuidad entre este punto de acá y este punto de acá. Esto nos indica que el kit de arranque está bien, pero el motor no quiso arrancar. Lo siguiente que voy a hacer en este caso es mirar la etiqueta del motocompresor, a ver si la podemos observar bien. Muy bien. En este caso esta heladera tiene un capacitor, así que lo que vamos a hacer es, acá tenemos el capacitor 0.3 microfaradio y lo estamos midiendo y nos estaría dando correctamente. Ahí nos está marcando la medida en menos faradio, que sería equivalente. Es decir que descartamos que el problema puede ser el capacitor. Lo que voy a hacer ahora es colocar otro kit de arranque, en este caso con un bimetálico Clipson. El relé sigue siendo de PTC y estoy colocando un capacitor, un condensador de arranque. Esto es para ver si podemos lograr desclavar el motor mecánicamente y lo que vamos a hacer es medir el consumo del mismo para ver si está dentro de lo que consume según lo que nos diría la tabla del motocompresor, la cual tomando este dato lo vamos a buscar en internet.